Entiendo que en el canal hay mucha gente nueva iniciando con las criptomonedas y el tema de las finanzas Así que en este video te voy a enseñar a cómo retirar tus primeras criptomonedas a tu banco o tu billetera virtual Vamos al intro y comenzamos Bien gente, antes de comenzar quiero explicarte lo siguiente Te voy a enseñar dos métodos para que puedas sacar tus criptomonedas hacia tu banco o hacia tu billetera virtual Eso depende de vos, si vos no tenés banco puedes hacerlo por ejemplo a mercado pago que también es una opción Y lo vas a determinar depende de lo que vos te convenga En este video vamos a ver un método para que puedas retirar tus criptomonedas Y vamos a hacer un segundo video rapidito sobre el siguiente método para que lo puedas retirar a tu banco Estoy siendo muy específico sobre lo que es retirar en Argentina criptomonedas Ya que lamentablemente el tema de las cripto y demás es todo muy engorroso, es bastante tremendo lo que está pasando Pero aún así quiero traer estas dos opciones para que ustedes puedan tomar la mejor decisión Ahora sí, vamos a la pantalla Bien, lo vamos a hacer en este caso con la plataforma de Binance ¿Por qué Binance? Puede ser cualquier estreno, o sea no tiene que ser sí o sí con Binance Pero lo que quiero decirte es que Binance es una plataforma internacional Que no corre el riesgo argentino y que te permite digamos tener tu dinero, una parte, aquí y digamos hacer diferentes mangas Después si lo quieres llevar a Argentina hay que hacer un método que no es el habitual para poder llevarlo, o sea traerlo aquí a tu banco Pero que sí es efectivo y que la verdad está bastante bueno y te ayuda muchísimo Así que vamos con la cuestión, no nos enrollamos más Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, obviamente teniendo saldo en la plataforma Vamos aquí a lo que es comprar cripto y vamos a ir al comercio P2P Antes de eso obviamente tenemos que chequear, vamos a ir a billetera, billetera P2P Para digamos ver que todo esté bien, que realmente digamos estamos bien con los números Perfecto, aquí tendríamos los saldos que tengamos en la plataforma de Binance Fíjense que podemos tener BUSD, USDT, Bitcoin, Ethereum, un montón de monedas corresponden a la actividad que ustedes hagan En este caso yo voy a retirar o BUSD o USDT Que es lo que yo más retiro a la hora de mandarme a lo que es el banco en Argentina Lamentablemente tenemos que mandar pesos, que no quiero por toda la situación que hay Pero a veces el tema de enviarte pesos te sirve para pagar servicios, para comprar y demás Me encantaría poder pagar servicios con la tarjeta en criptomonedas y olvidarme del peso Más adelante hago una conclusión acerca de ese tema, pero no me quiero enfocar en eso en este momento Así que vamos a la cuestión Estando acá lo que podés hacer es lo siguiente O vas a lo que es el comercio P2P o directamente vas acá a compra y venta, que básicamente es lo mismo Y te lleva al mismo lugar Yo lo voy a poner acá en negro porque me gusta siempre que se vea un poquito mejor Pero bueno, eso depende de cada uno Fíjense, en este caso yo no quiero comprar, así que vamos a cambiarlo Vamos a darle aquí a vender ¿Qué es lo que quiero vender? Como ya me aparece es BUSD Que es una moneda a tal dólar Sí, podría vender cualquier otra moneda Pero bueno, esto es lo que yo quiero vender a modo de ejemplo ¿Qué moneda quiero vender? La quiero vender a pesos argentinos Te estoy diciendo muy específico para que veas cómo es que funciona Vamos a darle aquí, perfecto Bien, ahora, acá te dice por ejemplo los métodos de pago En este caso vamos a mandar dinero a... Puedes mandar a Bruban, puedes mandar a Mercado Pago, puedes mandar a Wallah, puedes mandar a Reba si querés Bueno, vamos a mandar directamente a Rebanking Bueno, ahí tenemos pesos argentinos, Reba que es el banco Y una cosa más que a mí me gusta agregar es lo siguiente Vamos a darle aquí un tilde para poder elegir a una persona calificada en lo que es el comercio P2P Bien, recuerden que el método P2P funciona de esta manera No es que Binance te va a transferir a vos a tu cuenta bancaria Eso no es así Sino que es a través de otra persona que también tiene cuenta en Binance Que también tiene una cuenta bancaria en pesos y que funciona de esta manera Es decir, yo a la persona, en este caso que yo quiero, digamos, pasar la criptomoneda a pesos Yo a la persona le voy a transferir criptomonedas a su cuenta Y esa persona en su cuenta bancaria en pesos me hace una transferencia a mi cuenta bancaria Entonces todo se maneja desde la plataforma Cuando resolvemos el tema de enviarle la criptomoneda a la persona La persona nos hace una transferencia bancaria en pesos a nuestra cuenta bancaria Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir a qué personas vamos a tener en cuenta A la hora de vender nuestras criptomonedas, ¿se entiende? Quizás este método no es el más preferido de todos por este tema Porque existen muchas estafas y demás y esto y aquello No es que sea malo, no es que sea malo, de hecho es muy bueno Pero hay que tener cuidado Lamentablemente a veces, a veces pasa que hay personas que estafan Y si uno no es precavido, la vas a pasar mal La vas a pasar mal Pero bueno, es un detalle que no es menor por supuesto Pero tenemos que tener en cuenta Entonces, si colocamos algunos parámetros que te acabo de mostrar De alguna manera vos estás filtrando para elegir una persona calificada Que digamos, sepa operar la plataforma Y que dentro de todo tenés un poquito más de confianza a la hora de operar con este método Pero bueno, siempre está la cuestión de que tenemos que tener cuidado Bien, un detalle más de filtro Vamos a poner, en este caso yo quiero vender mil pesos Es el mismo ejemplo que yo puse para lo que es la compra Y le vamos a sacar a buscar ¿Por qué? Porque yo estoy siendo muy específico con lo que yo quiero En este caso lo estoy haciendo como modo de ejemplo para el video Pero bueno, igual quiero que vean cómo es que funciona Entonces, fíjense Tenemos a esta primera persona Que está verificada por la plataforma de Binance Tiene 347 órdenes Estas 347 órdenes corresponden a 347 veces que operó en la plataforma Esto nos indica que si operó tantas veces y Binance lo califica Es que es una persona que dentro de todo Yo no puedo poner la mano en fuego por nadie Es responsable y cumple con la cuestión Además de eso, que la misma persona, la gente que ha operado con él Lo ha calificado con 91.32% Es decir, que casi un 100% en sus operaciones han salido Bin Y la gente no ha tenido ningún problema Ese es un punto importante Después tenemos lo que es el precio del dólar ¿Sí? 207 Esto es así, digamos Hay precios que pueden ir mucho más altos Pero tengamos mucho cuidado, gente Porque por ejemplo, hay gente que quiere con tal de poder empezar a operar Con el tema de comprar y vender aquí en Binance Que se genera una ganancia por esto que se llama cajero Hay gente que pone un precio súper deslocado No sé, 230, 300 dólares Y va a decir, uh, lo vendo ese precio Pero hay que ver si es una persona de confianza Si ha tenido varias operaciones Si ha tenido varias calificaciones Y si no, no vale la pena, gente Porque obviamente lo que está haciendo esta persona Es llamar la atención Y si vos no estás atento a eso Y caes Puede que vos le transfieras las criptomonedas a la persona Y la persona se mande a mudar Eso es lamentable, pero pasa Así que tenga mucho cuidado con el tema del precio Tiene que ser un precio razonable Si actualmente el precio del dólar está por ahí Está cerca de los 207, 208 Está bien, digamos Podríamos elegir el primero Podríamos elegir el segundo Pasa que acá 201 Mucho no conviene Pero fíjate que tiene más órdenes que este de arriba Y bueno Eso como que juega un poquito ahí Depende de lo que uno esté buscando Como en este caso para el video El monto es relativamente bajo Mil pesos Digamos, no cuenta tanto Pero ya si vamos con un monto más grande Ahí tenemos que elegir exactamente bien Con la persona que vamos a operar Bien, acá tenemos lo que es El depósito que la persona tiene disponible para operar O sea, con otra gente y demás Acá tenemos los límites A partir de 8 mil pesos Hasta 82 mil pesos Estos son los límites que puede operar Ya que tenemos los métodos de pago Que esta persona en particular puede operar Que está bien Bueno, vamos a darle en este caso a vender Vamos nuevamente a darle lo que son Vamos a poner acá mil pesos Bien, perfecto Ahí corrobore cuál era mi cuenta de REBA Porque bueno, tengo varias cuentas vinculadas Y algo importante a tener en cuenta Si vos vas a vender tus criptomonedas Trata de hacerlo con diferentes bancos Si vos haces montos altos Suponete más de 20 mil, 30 mil pesos Durante un mes O sea, muy seguido Y si, hacerlo con varios bancos Como para un poquito, digamos, diversificar Y lo más importante No seas reiterativo con las operaciones Si vos sos reiterativo con las operaciones Claramente tenés que justificar tus ingresos Tenés que ser monotributista Eso no hay con qué darle Tengo un video hablando de eso en el canal De cuándo uno debería ser monotributista Que si no lo viste Te lo voy a estar dejando Seguramente abajo en la En el link abajo en la descripción O en las tarjetas No sé Vamos a ver dónde lo pongo Pero bueno Una vez que ya pusimos el monto Ya elegimos el banco Y que estamos conformes con esta persona Vamos a darle directamente A vender BUSD Ahí se está poniendo la operación Ahora vamos a entrar en un chat Fíjense que lo estamos haciendo en este momento O sea, no estoy cortando absolutamente nada Bien Ahí entramos en un chat con la persona ¿Sí? Entonces, fíjense en lo siguiente Acá, obviamente, están mis datos Esto es importante Que sepamos bien a la hora de hacer la operación Tienen que estar los datos bien Para que la persona La cual nos va a transferir No sepa enviar a SSBU Entonces, una vez que ya tenemos la cuestión ¿Sí? Vamos a esperar Porque ahora lo único que tenemos que hacer Es esperar a que nos transfieran Lo que es los 1000 pesos Por el valor del dólar 207 Así que bueno Mientras esperamos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a volver aquí a Comercio P2P Y quiero que se fijen lo siguiente Si ustedes no tienen configurada ninguna cuenta bancaria Ninguna billetera virtual Porque acá te aparecen las billeteras virtuales y demás Pero si vos no la vinculas Obviamente no se va a poder hacer la transferencia Entonces, vamos acá Vamos a método de pago Bien, perfecto Y estando aquí en método de pago Vamos a añadir el método de pago Que a nosotros nos convenga Fíjense, a ver si puedo bajar un poquito Tenemos mercado pago Transferencia bancaria en Argentina Bruban Y de hecho si le damos a activar más Nos aparecen un montonazo de métodos de pago La mayoría son de bancos de otros países Fíjense, acá está Uruguay Estados Unidos Paraguay Binance es internacional Y tiene un montón de métodos de pago Que la verdad están bastante variados Entonces, es importante Digamos Poner el método de pago Por el cual después querés recibir la transferencia Poner bien, bien, bien O sea, el CBU El nombre El número El correo Todo lo que te piden ¿Sí? Una vez para que Digamos, puedas operar Y recién ahí hacer la operación Que estamos haciendo en este momento Bien Ahí le acabo de mandar un mensaje Diciéndole que estoy esperando el depósito Fíjense que tenemos Un tiempo estimado de 14 minutos Para que esta persona Me libere Lo que son En pesos En mi cuenta bancaria La cantidad que yo acabo de vender En BUSD Por el valor de 207 dólares Así que bueno Vamos a esperar un ratito Esto es así Hay que esperar un ratito Y chequear Chequear en el celular Si llegó la transferencia Ahora les muestro Lo que es la captura En lo que es el celular Para que Vamos a chequear Y que veas todo bien Ahí me acabo de llegar Los mil pesos En mi cuenta de REBA Por la transferencia Que yo hice Es importante este mensaje Que acabo de mirar ¿Sí? Que te mande una captura De la transferencia Bueno, esto Es importante Ya que Binance deja todo registrado Es decir Llegar a pasar algo Llegar a pasar una cosa rara Como todo el chat Está guardado Uno puede corroborar Digamos, si hizo la transferencia Si alguien le depositó Varias cosas que pueden pasar Que seguramente Si lo dejas registrado De esa manera Uno puede, digamos Estar más tranquilo Pero vale Llegó No pasa nada No hay problema Llegó Fíjense Importante El nombre de la persona Al cual, digamos Tiene que llegar Este caso se llama Y yo veo acá Bueno Eso es todo Lo que tienen que saber Si ha llegado ¿Por qué? Gente, ¿por qué? Porque hace un par de No sé si un par de meses Ya Que hice un video De Lo que corresponde Al P2P Y Que si te manda Una transferencia Por P2P De terceros Acá fíjense Que ese No hago transferencia De terceros ¿Por qué? Ponele que vos Tenés En este caso Mi nombre es Matías Cárdenas Pero me manda a mí En vez de Emiliano Me manda Pepito No sé O yo tengo otra cuenta Con otro nombre O sea De mi prima De mi esposa O de lo que sea O sea Ese tipo de operaciones Son muy problemáticas Son muy peligrosas Porque después Ponele Que la persona En este caso Que está operando conmigo Le agarre el chifle Y diga Mira yo hice una transferencia Y no es a la persona Que yo le quise mandar Y hago un reclamo En Binance Y Binance Va siempre A buscar la manera De resolver los problemas Y después Hay un lío Con los bancos Que se bloquea Los bancos Y que después Vas a tener que declarar O devolver la plata No, no Es todo un tema Es todo un tema Entonces Lo mejor es Que te envíen La persona Con la que estás operando Es decir La cuenta bancaria Tiene que estar a tu nombre Para no meternos en líos Básicamente Eso es todo Lo que tengo que decir Referente a este tema Y de esta manera Enviamos Nuestras criptomonedas A nuestro banco Es sencillo Hay que ajustar Algunas cositas Pero de esa manera Llega nuestro dinero Y no tarda mucho Sinceramente Tardó 5 o 7 minutos En esta operación Solo que bueno Obviamente uno tiene que saber Cómo funciona esto Ahora Yo entiendo que hay mucha gente Que quizás No le guste Todo este tema De el P2P Y capaz de dar un poquito De desconfianza Y capaz no sabe Cómo hacer Pero que sí Necesita la plata En el banco Porque tiene que operar En pesos Lamentablemente Así que te voy a enseñar Otro método Para tener Tu dinero En tu cuenta bancaria Ya sea en un banco O en un sistema virtual En pesos argentinos Así que bueno Ahora termino este video Y grabo ese video Para que puedas Sacarle todo el provecho Y tengas una nueva alternativa Para poder sacar el dinero Les había dicho Que iba a dar una conclusión Referente a pagar Con tarjetas en criptomonedas Es buenísimo gente Es genial Tener una tarjeta en criptomonedas Que uno pueda pagar Cualquier producto o servicio Con esa tarjeta El problema es lo siguiente Si uno pudiera tener Lo que es La tarjeta de Binance La tarjeta de Nexo Y diferentes tarjetas Está genial Porque opera Directamente Con criptomonedas Que hace una conversión Obviamente a la moneda Que nosotros estemos En ese momento Que hacemos el pago Pero operamos Directamente Con criptomonedas Pero Lamentablemente Las tarjetas En Argentina No operan Así como realmente Uno debería ser Hay que pasar Las cripto a pesos Dentro de la plataforma Y con esos pesos En la tarjeta Pagar Un servicio Que básicamente El chiste era Que pagar en criptomonedas Directamente Sin pasar por el peso Y también El chiste De eso Es no tener Tanto problema Con el tema De las regularizaciones Y la FIB Y demás Pero Argentina Y todo ese tema Es un tema Es complicado Gente Por más que Las tarjetas Ustedes mismos Me piden A través de los comentarios A través de las redes sociales A través de Telegram A través de Instagram Y yo estoy atento A las cosas Que van pasando Y si veo que está Bueno y está conveniente Lo traemos Al canal Nada más gente Nos estamos viendo Don En un próximo video Bye Adiós Gracias por ver el video.